para esta receta vamos a utilizar una paletilla de cordero horchal también utilizaremos sal gorda como condimentos puedes utilizar los que prefieras yo voy a utilizar comino pimienta tomillo pimentón dulce también voy a utilizar cebolla ajo romero y laurel el zumo de medio limón una cerveza la que tú prefieras aceite de oliva y unas patatas que vamos a utilizar para la guarnición colocaremos en un platico el aceite de oliva vamos a colocar dos cucharadas de pimentón de la vera vamos a colocar tres pimienta una media cucharadita tomillo es un poquito más con menos una media cucharadita y vamos a integrar estos ingredientes ya integrados los ingredientes del adobo ponemos nuestro molde en el que vamos a hornear vamos a poner la paletilla y la vamos a pintar por todos lados para que pues tenga estos ricos sabores y luego pues vamos a llevarla al horno que lo tenemos precalentado a máxima temperatura en modo grill esto lo vamos a hacer durante cinco minutos por un lado y después cinco minutos por el otro lado porque lo que buscamos en esta en esta primera parte del horneado es sellar la carne para que no pierda sus jugos aquí pues colocamos la sal gruesa y pues la llevamos al horno luego que la hayamos sellado vamos a colocar las verduras colocamos la cebolla el romero el laurel los ajitos los vamos a aplastar un poco no necesitamos colocarlos pelados así que simplemente le damos un golpe a cada uno y los vamos colocando ahora vamos a colocar los líquidos en este caso pues vamos a colocar el zumo de limón zumo de medio limón los ácidos ayudan mucho a potencializar los sabores y también vamos a colocar la cerveza la vamos a envolver en el papel aluminio y la llevaremos al horno con calor arriba y abajo a 190 grados durante una hora y diez minutos adicionalmente en la bandeja de horneado vamos a poner las papas que lo que vamos a hacer es simplemente envolverlas en papel aluminio para que se cocinen con el vapor que ellas mismas generan una vez terminado el horneado vamos a pintar la paletilla por ambos lados con el adobo y la vamos a poner en el horno en opción grill para dorarla un poco antes de servirla adicionalmente vamos a escoger las papas que ya están horneadas vamos a quitarles la punta del papel aluminio haremos un cortecito en cruz y vamos a colocarles el sabor podrás utilizar lo que tú desees yo voy a utilizar queso philadelphia pero podrías utilizar queso crema aquí le coloco la sal que hasta este punto todavía no le habíamos agregado sal le agregaremos el queso philadelphia podrías colocarle un pedacito de queso colocarle queso para fundir encima pero con el queso philadelphia pues queda bastante rico también le voy a agregar un poquito de chimichurri pero también podrías colocarle un poquito de cebollín por encima y pues estas papas las vamos a colocar al lado de la paletilla para que se funda un poquito esta salsa bueno pues ya hemos pasado por el grill del horno la paletilla y las papas y así ha quedado queda muy jugosa y con un sabor delicioso espero que les guste que la preparen si te gusta mi receta danos un like y suscríbete a nuestro canal para ver los siguientes vídeos muchas gracias por vernos